Una vida dedicada a proteger a los ciudadanos, un oficio donde cada día cientos de hombres y mujeres arriesgamos el todo por el todo. Un trabajo lleno de entrega, con total disciplina y abnegación. Eso es ser policía, es ser Poli Maracaibo. En nuestro deber por hacer cumplir la ley, estamos desplegados las 24 horas, los 365 días del año, a lo largo y ancho de la ciudad. Contamos con el servicio de patrullaje motorizado, ciclista, aéreo, vehicular y a pie. Policía Comunal, todos siempre presentes para velar por la seguridad y el bienestar de los maravinos. Nuestro compromiso es el cumplimiento del deber, nuestras prioridades, la prevención del delito, seguridad vial, la protección animal y del ambiente. Todo, siempre con la firme convicción de hacer cumplir la ley. Mi hija siempre quiso ser policía. Me dio un poco de temor, porque con los riesgos que se agarran, yo todos los días me levanto, me despido. Olvido de ella, pero me preocupo, quedo preocupada, porque no sé si va a volver. Yo rezo todos los días por ella y por todos los policías. Somos hombres y mujeres con vocación de servir, a pesar de los riesgos y los sacrificios. Fue una llamada de emergencia, de un robo en progreso. Donde tuvimos un enfrentamiento, tristemente mi compañero perdió la vida. Me da un impacto en el brazo izquierdo. Y otro de los funcionarios que, gracias a Dios, está vivo, está ahorita en silla de ruedas. En fracciones de segundo uno está al borde de la muerte, dejando familias. Por eso trato de vivir cada día como si fuera mi último día de vida. La gente se pregunta por qué hemos escogido este oficio. La respuesta es sencilla. Para proteger y servir a quienes nos necesiten. Somos los guardianes de Maracaibo. Hay que creer. Creo que para eso trabajamos por el bien de la comunidad. Para que se sientan seguros y crean que nosotros podemos ayudar, que confíen en la policía. Al portar este uniforme, el compromiso es aún mayor. Por los que han pasado por esta institución. Por los que han caído en servicio. O los que han pasado a retiro. Por ellos. Por nuestras familias. Por nuestra ciudad. Nos exigimos cada día más. Para mí ser policía, para mí es lo máximo. Porque somos servidores públicos, atendemos a las comunidades, resolvemos conflictos que otros no pueden resolver. Igualmente nuestra credibilidad como familia, como hogar, que nosotros día a día nos ha costado muchísimo ir construyendo con esfuerzo, con sacrificio. Estudiamos para salir adelante y ser ejemplos de nuestros hijos. Papi, te quiero mucho y me siento muy orgullosa que tú seas policía. Papi, a ti y a todos tus compañeros los felicito porque hoy es Día del Policía. Yo me siento orgullosa de que mi hija sea policía y que pertenezca a Polimaracaipos. Sí, porque está prestando un servicio a la comunidad y está ayudando con el país. Nuestra recompensa es la satisfacción del deber cumplido. Ser policía es más que un trabajo, es una vocación. Y hoy decimos que esta ha sido la misión más honrosa que hemos elegido. Nuestra única aspiración es dejar bien en alto nuestra insignia. Es por ello que nos sentimos orgullosos de ser y servir. Mi nombre es Jaycey Peña, soy Polimaracaipos. Portar este uniforme es mi orgullo. Me siento orgullosa de portar este uniforme y ser Polimaracaipos. Nos sentimos muy orgullosos de portar este uniforme. Y de ser Polimaracaipos. Me siento orgulloso de ser policía y pertenecer a la fila de Polimaracaipos. Mi nombre es Kelvin Ortega y estoy orgulloso de portar este uniforme y de ser Polimaracaipos. Somos Polimaracaipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!